Este próximo 10 de octubre se cumplen 38 años del terremoto de 1986, que dejó en ruinas la capital salvadoreña. El sismo causó 1.530 muertes, 10.000 heridos y unos 200.000 damnificados, además de millonarias pérdidas. Bueno, para ese tiempo tenía aproximadamente entre 15 y 16 años. Lo que sucedió, como le vuelvo a repetir, es que al principio se miraba que iba a ser bastante leve, no esperábamos y de repente sí, se dio el indicio de que empezó a temblar todo, a moverse todo y fue un alboroto en ese momento, prácticamente el pánico acundió a todos. El movimiento que se sintió en esa ocasión ha sido descrito como horizontal y fue provocado por las fallas bajo San Salvador. Según el registro del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el terremoto fue de 5.7 grados en la escala de Richter y se propagó desde un punto entre San Marcos y Santo Tomás. Sí, fue fuerte, ese fue más fuerte porque hubo más desgracia. Estaba en mi casa y fue terrible porque la casa era de dos plantas y fue terrible y nos botó todo porque a mí, un de mí, abrió la refri y todo se cayó. Y lastimosamente las niñas que perdieron su vida en la Catalina, eso es lo que recuerdo. Este 7 de octubre, la Alcaldía de San Salvador Centro y Protección Civil Municipal realizaron un simulacro en conmemoración de este terremoto. En este ejercicio se pusieron en práctica las habilidades de evacuación y rescate ante un sismo de 7.5 en la escala de Richter. Aproximadamente con 1.200 alumnos que han sido parte de este simulacro, ellos fueron evacuados de manera oportuna a sitios seguros. También participaron el Mercado de San Jacinto y el CDI del Mercado de San Jacinto. En un total fueron aproximadamente 1.500 personas las cuales fueron evacuadas en aproximadamente 5 o 6 minutos. Esto muestra también la importancia de la capacidad y preparación en los centros escolares y en todas aquellas áreas que tienen una gran concentración de población. El próximo 17 de octubre, Protección Civil realizará un simulacro a nivel nacional como parte de las actividades que se desarrollarán durante la semana de la reducción de riesgos. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cuidado, vámonos! ¡Vámonos a otro otro hermano ahí! ¡Cuidado, robo! ¡Cuidado, robo!